Música ¿Te gusta tu trabajo, Doris? ¿Soy ingeniera forestal? Sí, soy ingeniera forestal y tengo una maestría en floricultura. Amo las plantas, amo las flores, amo las orquídeas, los árboles. Y bueno, trabajo en el INTA, donde justamente hago extensión, o sea, enseño en toda la provincia a cómo plantar, cuidar las plantas, cultivar orquídeas. Y bueno, acá en el parque tenemos más de 100 especies distintas de árboles. Hemos colocado muchísimas orquídeas, tenemos gromelias. Decime, ¿por qué las mejores orquídeas de la provincia, las mejores flores de la provincia están en Monte Carlo? Porque hay orquidiófilos, personas dedicadas al cultivo de orquídeas ya hace más de 40 años. Acá todo alrededor tenemos esta franja de monte nativo, que justamente esto es de la familia Follberg, que lo está cuidando. Y en frente del parque también se ha dejado toda una franja, que es de la familia Follberg, que también nos ha dicho que quiere mantener todo ese espacio verde, para contribuir justamente a que esto se siga manteniendo, tanto la flora como la fauna que tenemos acá. Bueno, esta es la orquídea eterna. El artista fue Andrés Paredes, que hizo el diseño. Lo que se representa acá son los distintos estratos de nuestra selva, por eso a distintas alturas están las distintas hojas. Y dentro de cada hoja se hizo el calado, con la forma justamente de cada una de nuestras orquídeas nativas. Entonces cuando uno se posiciona debajo de esta orquídea, comienza a descubrir todas nuestras orquídeas nativas caladas en ella. Los helechos arborescentes, porque ahora van a brotar. Ahora se poda porque mira, estos son los brotes nuevos, mira. Doris, la invitación está hecha. Lo que tenemos que hacer es contarle a todos los misioneros que esto está abierto y a disposición y que vengan. Bueno, todo el año el Parque Juan Fortis ya está abierto a todos los visitantes de 8 a 18 horas. La entrada es totalmente gratuita al parque, lo pueden disfrutar. El laberinto vegetal también está abierto en ese horario. Y bueno, del 10 al 15 de octubre, lo esperamos a todos a la fiesta provincial de la flor y nacional de la orquídea. Nacional de la orquídea, dale. Así que lo esperamos. Bueno, gracias Doris. Un placer conocerte. Igualmente. Mucha sabiduría, aprendimos un montón de cosas y vamos a hacer cursos con vos en posadas. Para aprender a cuidar jardines. Bueno, muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!